El pasado lunes 2 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó la publicación de una serie de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de propiedad pública, propiedad social y propiedad privada en la Gaceta Oficial Capitalina, acto que se llevó a cabo en el patio del ayuntamiento. Dicha publicación de las reformas a la propiedad privada en la Ciudad de México ha generado ciertas dudas e incluso preocupaciones en la población, en torno a si desaparecerá o no la propiedad privada y cómo es que afecta esta nueva reforma. Sin embargo, el jefe de gobierno aclaró que no hay motivo de preocupación, pues la reforma protege la propiedad privada, pero también protege la propiedad pública y la propiedad social. El mandatario puntualizó que el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México se encuentra asegurado y no corre ningún riesgo, esto debido a que solo se homologó la Constitución Capitalina con la Constitución Federal. Pero entonces, ¿qué es la propiedad privada y por qué hay tanta polémica? Esto es lo que dice el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Respecto a la incertidumbre de si desaparece la propiedad privada o si tus bienes podrían estar en riesgo, la propiedad privada no desaparece. Y lo que esta ley dice es que si bien se permite la expropiación de un bien, esto podría hacerse solamente por causa de utilidad pública y una vez que se haga el pago correspondiente a la indemnización. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya que las expropiaciones ya se llevaban a cabo antes y estaban establecidas en el artículo 27 de la Constitución desde los tiempos de la Revolución. En cuanto a los bienes que podrían ser considerados como propiedad privada, el mismo artículo 27 se refiere, como hemos mencionado ya, a las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, por lo que un automóvil u otro bien privado no es aplicable a esta ley. Por lo anterior, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que no hay nada nuevo. No hay nada que se agrega sobre tema de expropiación o cosas por el estilo, nada de eso. Y por el contrario, queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos en la ley. Cuéntanos, ¿qué piensas de la entrada en vigor de esta modificación a la Constitución capitalina? ¿Te genera dudas que quisieras abordemos en un nuevo video? Déjanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.